La primera lectura de hoy se ha tomado del capítulo cuarto del libro del Génesis. Encontramos la propagación y la profundización de la obra del pecado. Ese podríamos decir que es el tema general de este capítulo cuarto, y también del capítulo quinto y aún el sexto del libro del Génesis. En el capítulo tercero se presentó el pecado de nuestros primeros padres. Pero luego, en estos otros capítulos, lo que se va mostrando es cómo el pecado, a la manera de un cáncer, se va propagando. Cómo va haciendo metástasis, cómo se va regando por toda la humanidad. El pecado causa gravísimo desorden porque hace que veamos a Dios, no como el padre amoroso y providente, sino más bien como el vigilante, como el capataz, como el jefe de la prisión, como el enemigo. Es decir, la obra del pecado arruina nuestra mirada hacia Dios. La obra del pecado arruina también nuestra relación con la naturaleza, porque con la naturaleza nos vamos a dos extremos. A veces, caemos en idolatría, adorando literalmente a las criaturas, como sucedió en muchas culturas indígenas, que adoraban las montañas, o que adoraban el sol, o que adoraban la luna. O también, como sucede en nuestra época, que hay personas que tienen unos sentimientos ecológicos tan intensos que están muy dispuestos a salvar a los bebés de las focas, pero no a los bebés del ser humano. E incluso sueltan frases como que el hombre es la enfermedad del planeta Tierra, sugiriendo, y algunos lo dicen expresamente, que si se quitara completamente al ser humano, entonces la Tierra sí podría florecer y podría dar su plenitud. Con lo cual, me imagino yo que las libélulas, y los elefantes, y las moscas, podrían tener un espectáculo muy agradable para sus ojos. Entonces, esa es la ecología que se convierte en idolatría, una ecología anti-humana. Y también está el caso de la idolatría de nuestros antiguos indígenas. Pero todo eso es un extremo de excesiva veneración de la naturaleza. En el otro extremo, el desequilibrio que el pecado introduce con respecto a la naturaleza, lleva a una mentalidad de explotación, a una mentalidad de destrucción, como si la naturaleza fuera simplemente una cantera, o un basurero, del cual podemos sacar todo lo que a nosotros nos apetece, y después arrojar todo lo que a nosotros no nos gusta. Y eso, por supuesto, causa un daño profundo y permanente. Entonces, el pecado produce ese desorden en la naturaleza, como se nota, por ejemplo, lo ha denunciado muy bien el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Y luego, pues, encontramos también el desorden que se produce en el ser humano con respecto a sí mismo. A veces, también esto va por extremos, a veces exaltándose en la soberbia y considerándose un semidios, como que yo puedo hacer todo lo que yo quiera, a la manera del superhombre de Nietzsche, o si no, hundiéndose en la depresión y sintiendo que la vida no tiene ningún propósito y que a lo mejor es el suicidio a la manera del existencialismo ateo de un Jean Paul Sartre. Entonces, el pecado introduce esa clase de desorden en el hombre con respecto a sí mismo. También ya lo vimos en el hombre con respecto a Dios, en el hombre con respecto a la naturaleza. Y el pasaje de hoy del capítulo cuarto del Génesis nos presenta el desorden que se presenta entre el hombre, entre el ser humano y su prójimo. Realmente, el pecado nos roba al prójimo. Con el pecado no tenemos prójimo propiamente, porque con el pecado, ese otro que vive conmigo se convierte o en un estorbo, o en un juguete, o en una herramienta, o en un rival. Es decir, yo no llego a tener verdaderamente hermanos. Y eso fue lo que sintió Caín. Sintió que Abel era un estorbo y era un rival y tenía que quitarlo de en medio. Y tenía que quitarlo y tenía que quitarlo. Es decir, finalmente el pecado lleva a una mentalidad homicida porque es incapaz de absorber la presencia del otro. El otro es mi enemigo. Si no va a ser mi siervo, si no va a ser mi lacayo, si no va a ser mi juguete, si no va a ser mi herramienta, entonces es mi estorbo y es mi rival. Este cuadro tan triste, este cuadro tan lamentable de la obra del pecado no es, sin embargo, la última página de la Biblia. Es apenas introducción para que tomemos conciencia. Y si somos cristianos, es bien útil porque nos ayuda a comprender en qué consiste la obra de la redención. Precisamente la redención consiste en tomar como punto de partida esa miseria, esa situación, esa necesidad y hacer de nosotros, a partir de esa, de ese barro y de esa miseria, hacer de nosotros hijos de Dios. Esa es la obra de la redención. Y ciertamente, eso es lo que celebramos en la Escritura, eso es lo que proclamamos en los sacramentos y eso es lo que nos alimenta en la Eucaristía.